Los directivos de la sede educativa Semilleros de Paz en el municipio de Saravena confirmaron que aún los estudiantes, padres de familias y docentes tienen temor de regresar a clases. A pesar del miedo, ya iniciaron con un retorno a las aulas. Sí, de verdad, pues es natural que como ser humano se sienta temor y sobre todo niños y jóvenes en retornar. Sin embargo, pues hemos estado enviándonos mensajes de fortaleza, llenándonos de confianza y hemos aperturado nuevamente la sede educativa y estamos recibiendo a esos niños, a esos jóvenes de forma presencial para que otra vez reciban ese derecho a la educación. Sin embargo, sí existe todavía el temor de algunos papás en enviar a sus hijos. La familia de esta institución educativa de Saravena se fortalece luego del atentado terrorista donde cayó un artefacto explosivo dentro de la institución y que las organizaciones internacionales realizan acompañamiento. Bueno, realmente lo que hemos estado es como familia, como gran familia, llenándonos de fortaleza, ¿cierto? Existen unos organismos de cooperación internacional los cuales están brindando apoyo psicosocial. Hemos estado de alguna u otra manera visibilizando esta problemática que gira en torno a nuestra sede educativa porque necesitamos que los actores, todos los actores, de alguna u otra manera se alejen de estos establecimientos que gozan de esa, digamos, de que deben ser entornos seguros, protectores, ¿sí? Y hemos estado ahí con Defensoría del Pueblo, con Personería Municipal, con los organismos de cooperación internacional, hablando con los actores para que, por favor, nos alejen un poco el conflicto de nuestras sedes educativas. Para los docentes, algunos estudiantes que no se encontraban en la institución educativa sienten temor de regresar nuevamente a clases. Bueno, ese día hay que tener en cuenta que esa conmoción no solo la sienten los estudiantes que estaban presencialmente, porque también existe temor de los que no estaban acá, ¿sí? Estamos ahorita otra vez activando la presencialidad, estamos mirando a ver, ayer se aperturó, ayer vinieron muy pocos, estamos generando diferentes formas de hacer llegar el mensaje a los padres de familia y esperamos que vayan a aumento, que vayan a incremento, porque esos jóvenes, esos niños necesitan de verdad venir a las instituciones a recibir su servicio educativo. Por el momento, algunos padres de familia tomaron la decisión, junto a sus hijos, de regresar a clases presenciales en la sede educativa Semilleros de Paz, en Saravena.